¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cabildo fue un poquito anómalo cuando apareció por ahí Antonio Navarro en mediador. Ahora vamos a ver las declaraciones de Pedro Martín, del presidente del Cabildo, de Concepción Rivero, de Deportes y Ciudadanos, Verónica Meseguer, consejera de Coalición Canaria, Saida González Rodríguez, portavoz del PP. ¿Ves? Vamos a verlo dentro de un momentito, pero antes me gustaría saber qué opinión les merece. ¿Quién comienza? Vamos a comenzar con Patricia. Bueno, pues a ver, empezando, creo que ya lo hablamos en la anterior tertulia, pero esta situación es tan desagradable a nivel político y nos aleja de los ciudadanos y creo que la actuación de este señor, pues bueno, sigue buscando ese protagonismo, ¿vale? Que obviamente desea enormemente, pero entrando a valorar las actitudes de Pedro Martín, yo entiendo que lo que hace es un poco confundir, no es claro, no es transparente a la hora de decir cuál es realmente la relación que tenía o no. O sea, él niega en un primer momento la mayor, pero luego sí que hay medios de comunicación que hablan de que existió una reunión, de que se reunió con él en el cabildo, de que era consciente de lo que pasaba con Ángel Pérez. Ángel Pérez, creo que no me he equivocado con el nombre. Sí. Entonces, bueno, si hay algo que tengo que criticarle es esa falta de transparencia, ¿vale? Ese ser completamente claro sin dar lugar a dudas, ¿vale? A mí lo que me traslada es como que sí, pero no, no sé cómo explicarlo. O sea, me da inseguridad a la hora de expresarse. Si es algo que le tengo que echar en cara es eso, sin olvidar que realmente este espectáculo me parece bochornoso, que además hoy he podido escuchar que Europa ya ha puesto la lupa sobre esta cuestión, he mandado una nota diciendo que a ver qué pasa y qué seguimiento se va a ver con los fondos europeos. O sea, que Canarias salga a este plano internacional por estas cuestiones es bastante vergonzoso. Con lo cual, es que si pudiera ni hablaba del tema, fíjate. Lástima. Tenemos que poder. Tenemos que poder porque forma parte de la actualidad política. Fátima. Bueno, pues reitero un poco, estoy de acuerdo con la tristeza que supone, ¿no? Que esto otra vez esté todavía, pues, y que aparezca y que se dé titulares y noticias y demás. Y también, pues, eso, también estoy de acuerdo con que la actitud del presidente del Cabildo tiene que ser más transparente y dar la cara e intentar, o por lo menos que se dé una seguridad y que no lleguemos a estos términos de que se ponga el foco en Tenerife, en este caso, en toda España, ¿no? Porque afectó a todos los ámbitos, pero es un poco triste la situación, ¿no? Me da un poco de tristeza y no me gusta ni es agradable creo que para nada que se manche la, pues, un poco la visión de la política, del funcionamiento y de la actitud de que tienen los, pues, los que estén involucrados y que presuntamente, y que espero que esto llegue a donde tenga que llegar y que se haga justicia, ¿no? Que es lo primero y lo último y que se aclare bien la situación y el caso como es y como se debe ser. Dora, pleno de ayer. Bueno, creo que la ciudadanía de Tenerife no se merece este espectáculo absurdo, la actitud de ir, esa provocación estúpida de ir a un pleno, es una auténtica provocación a la que entramos al juego y le ponemos asunto un señor que es delincuente sentenciado, no es presunto, por uso de tarjeta indebidamente o falsa, por falsear documento público y no sé cuántos delitos más y entrar en un espacio donde se supone que todos nos gobierna y nos gobernamos y somos todos decentes. Algo que desde luego de entrada para mí todo el mundo lo es. Por lo tanto, este espectáculo no nos lo merecemos y los ciudadanos de Tenerife no somos de esa manera ni todos somos delincuentes. Segunda parte, Pedro Martín presidente, al segundo día de que empezó a pulverar por todos los lugares, recordemos que el primer día el señor tampoco fue que dijera mucho, el segundo día ya salió él, hizo unas declaraciones, fue súper conductente, narró y relató la conversación que había tenido con ese señor. Es verdad que también te olvidas porque yo no es lo mismo recibir a uno que recibir a cien, yo no sé cuánta gente y por el nombre puede que no, luego se lo explica y explicó clarísimamente dónde había comprado su perro y la relación que había tenido con este señor y la conversación que había tenido. Yo lo vi nítido, aparte una cosa, que es que si fuera otro compañero, otra compañera, pero es que Pedro no tiene frenada y lo dice tal cual lo siente, no le busques más allá, porque como persona es así, como compañero es así, como político es así, Pedro tal, lo siente, te lo dice y a veces, muchas veces se le ha pedido, sé más correcto, sé más político, cálmate, cuenta las cosas, no lo digas todo, no, no, tal cual lo larga y si de algo no peca Pedro Martín desde luego y llevo años con el compañero y viéndole trabajar, como lo ha hecho tanta gente, es justo de lo contrario, transparente lo es y además a la cara, te lo dice tal cual y lo oyes en cualquier entrevista que le hay, haz un recorrido por todas las entrevistas y hay respuestas que da, digo, esto para qué explica tanto, porque a veces como que explica mucho, pero bueno, todas las explicaciones son buenas, son razonables y desde luego que las ha dado, porque además no tengo que demostrar nada, están ahí. Bueno, pues vamos a escuchar y a ver esas declaraciones de los principales responsables políticos. Miren, don Antolín, yo qué quiere que les diga, yo lo de los reales, usted yo creo que nos conocemos, ese no es mi estilo ni lo haré nunca, en ningún despacho nos reunimos para ese tipo de cosas, por favor, no presta atención a eso porque es falso. Bien, con respecto a tratos de favor en el Ayuntamiento de Isra, ninguno, el señor Navarro por lo que sea, apareció un día por allí, acompañado de otras personas, a ofrecer publicidad en unos equipajes de fútbol. Mire, eso me he enterado hoy y ¿sabe qué? No se llegó a ninguna conclusión, no se llegó a ningún contrato, no se llegó a nada, porque además no se ofreció nada. Sí, voy a intervenir en este y en los dos turnos siguientes. Pero como usted ya tiene la conclusión hecha, pues dudo que pueda convencerla de nada. Lo primero que usted tiene que decir es cuál es la ilegalidad que se ha cometido en este gabildo, porque, claro, se culpabiliza a alguien pero no sabemos todavía de qué. Y usted me señala, por haberme reunido con el señor Navarro, igual que se reunió el señor Domínguez y el señor Navarro, si nos llevamos por lo que él dice, no una vez, sino en varias ocasiones. Y también parece que dijo que iba a sacar a pasear al municipio de Los Realejos. Mire, yo sí tengo que elegir entre creer al señor Domínguez o creer al señor Navarro, creo al señor Domínguez. Lo tengo clarísimo. Y cuando se reunió con el alcalde de Santiago del Teide, como ha ido haciendo reuniones con otros muchos ayuntamientos, creo también a don Emilio Navarro y no creo ni pongo sospechas sobre él, porque para poner sospechas, primero hay que tener un ilícito, hay que tener un hecho concreto, demostrable, y a partir de ahí, oiga, investiguemos lo que haga falta. Por parte de una autoridad o funcionario público, ¿vale? Y quisiera recordar que el delito de tráfico de influencias, que también es relevante, es influir cuando un funcionario o una autoridad influye en otro funcionario o autoridad, prevaliéndose de su cargo, para que con el objetivo de obtener un beneficio, se realice una determinada actuación. Estos son comportamientos delictivos, pero también están, aparte del total rechazo de esta consejera, y doy por hecho que de todos los consejeros de este pleno, a la comisión de cualquier tipo de delito, que desde luego abochorna a la sociedad en general y nos abochorna a todos, a mí me da vergüenza, me genera vergüenza ajena, es decir, yo no me siento responsable de lo que determinadas personas hagan o digan. Si se me escapa de mis facultades en supervisión y tutela, yo los contratos que están en mi área los he tutelado, los he controlado, y sé que ahí no hay ningún tipo de ilícito, pero lo que se diga o lo que se haga en conversaciones, en manifestaciones, acuerdos que se lleven en mesas, reuniones por otras personas, eso se escapa de mi facultad de fiscalización o tutela. De 2021 usted le presenta a Antonio Navarro a Ángel Pérez en el rally de Isla de Tenerife, así lo afirma en tanto Navarro, que se ve en esta foto donde efectivamente está Antonio Navarro en medio de todos ustedes, y además hay un testigo que declara ante la jueza que Ángel Pérez le dijo que Pedro Martín le presentó a Navarro, y cito textualmente, que Ángel le comentó que a Navarro se lo había presentado el presidente del Cabildo, Pedro Martín, que por eso bajó la guardia. La señora continuada. Sigue sin responderme a la única pregunta que le he hecho directamente. ¿Cuándo, en qué fecha se reunió usted con Antonio Navarro? Porque es importante, porque a la vista de los hechos, de que todo está grabado, de que toda reunión, conversación, visita, encuentro, está en ese material documentado que ya sabemos que viene desde 2017, lo tiene todo el juzgado. ¿Por qué es importante eso? Porque a la vista está que este señor aquí presente, lo que no tiene es una capacidad de aguantar en la boca las palabras, por lo tanto, lo importante será, ¿sabía usted que existía un auto en febrero de 2022? ¿Lo sabía? Por eso, por eso es importante. Mire, en el Cabildo de Tenerife no hay ningún contrato irregular, en el Cabildo de Tenerife no hay ninguna subvención que se haya dado sin el trámite obligatorio. Por lo tanto, en el Cabildo de Tenerife me puedo sentir orgulloso de que las cosas se hacen como se tienen que hacer, se hacen con fundamento. En el día de ayer hemos vuelto a ver un nuevo acto del señor Navarro, al que le puse una querella el día 27 de febrero, a título personal, no el Cabildo de Tenerife, sino como Pedro Martín, y después de escuchar los disparates que dijo ayer, voy a ampliar la querella contra este señor. Tengo la enorme fortuna de poder estar orgulloso de una gestión en la que nadie ha presentado una sola prueba de mala gestión, de contrato irregular ni de chanchullo. Pero a veces no hay más remedio que soportar los ataques de personas indeseables que no tienen nada que perder y quizás algo que ganar en todo este asunto. Gracias. ¿Algún comentario al respecto, Fátima? No, yo prefiero... Yo la verdad que todavía me quedan dudas en el aire, o sea, no me queda clara la situación ni la respuesta ni la... No veo contundencia en lo que preguntan los compañeros consejeros que ayer trataron el tema y bochornoso y lamentable y espero que eso, que se aclare, que termine en buen puerto todo este tema legislativo. Patricia. Sí, un poco entender que la única manera de solucionar esta cuestión tan oscura y tan lúgubre es que el juzgado se ponga manos a la obra, esclarezca responsabilidades, se manifiesten hechos y se prueben, que es lo fundamental, porque claro, que alguien pueda venir y decir que he hecho esto, he hecho aquello, o he conseguido, he mediado para algo sin poder probarlo, pues tampoco es posible. Dora, ¿me dicen ustedes cómo se prueba algo que no se ha hecho? Así de simple la pregunta. Se te acusa de mil cosas, pero yo tengo que ser la persona inocente la que demuestre que no lo ha hecho. Si no lo ha hecho no tiene nada para demostrar lo contrario. ¿Será el acusador el que tenga que demostrar la realidad? Y por supuesto que me quiero al presidente y a todos los consejeros de ese cabildo de Tenerife. Bueno, y hablando de consejeros del cabildo, vamos con Nausé Gugliota, que es consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife. En sus redes ponía esto, precisamente, ayer el Cabildo de Tenerife sufrió un ataque homófobo en el Pleno, donde reside la soberanía del pueblo de Tenerife. Antonio Navarro, alias El Mediador, conocido por su pasado turbio, ha demostrado su falta de moral llamándome palomo en el Pleno del Cabildo de Tenerife, mientras comparecía el presidente Pedro Martín. Ha puesto de nuevo de manifiesto su inmoralidad, no insultándome a mí, sino a la ciudadanía diversa que representa la institución. Yo lo escuché alto y claro, al igual que numerosas personas presentes, entre ellas algunas periodistas y personal de la casa. Un ataque homófobo. Patricia. Yo creo que a estas alturas y en esta mesa, sobre todo, que ya hemos sido compañeras en diferentes sectores, todos vamos a opinar lo mismo que voy a decir yo, eso es una vergüenza. Eso en el 2023, en una institución pública, a una persona que representa a todo el pueblo, o no, a cualquier persona, atacarlo por su condición sexual, es lo último que se puede permitir. Lo último. O sea, me parece triste, antes estaba hablando cuando era fuera de cámara, que si hay algo que me gusta de la política y un límite rojo, una línea roja para mí es el ataque personal, esto efectivamente lo es y nunca lo voy a entender, ni lo voy a tolerar, ni lo voy a justificar, ni hay circunstancia alguna que dé amparo a esta actitud tan horrorosa y miserable por parte de esta persona. Totalmente de acuerdo. Yo no añado sino que cualquier tipo de falta de respeto, de insulto, sea de cualquier tipo, es que no es tolerable. Ni en la institución pública, ni fuera de ella, y más en la institución que es donde se tiene que dar ejemplo, no se puede permitir que se le falte el respeto a ningún compañero, sea del partido que sea, ni entre, vamos, de hecho yo nunca he visto faltas de respeto entre los compañeros, en este caso en el cabildo, y se puede discutir, se puede intercambiar opiniones, pero nunca es tolerable ningún tipo de faltas de respeto a nivel personal y muchísimo menos por causa de sexo, ideología, raza o cualquier tipo de, eso es intolerable, menos en el año en que vivimos, es que es inverosímil casi. Estoy absolutamente de acuerdo con las dos compañeras, yo solo añado una cosa, el que insulta se describe y se define a sí mismo, no al que insulta. Pues ahí dejamos. Ese insulto Palomo le llamaba al consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife. Vamos con otro tema, Marlaska, por casos que no sean, tenemos aquí casos por un tubo, el caso Mascarilla, el caso Cuarteles, el caso Mediador, vamos con el caso Cuarteles. Marlaska, ministro del Interior, acusa al gobierno de Rajoy de haber parado en 2017 la investigación interna del caso Cuarteles. Literalmente dice que la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil en 2017 estaba investigando el caso y lo elevaron para ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial al entender que se estaban produciendo conductas delictivas. Pero el gobierno de turno, en 2017, repetimos, parece ser que paró la investigación. Eso es cierto, además está demostrado, no es una tontería. Y todos sabemos, o creo, al menos los que nos movemos aquí, sabemos que cuando alguien superior te para una investigación no puedes reiniciar la de motus proprio la misma investigación. Por lo tanto, llegó a donde tenía que llegar, se paralizó y aunque Asuntos Internos de la Guardia Civil quería darle continuidad era inviable porque ya estaba parada y ellos su tiempo lo dedican a otras investigaciones que para eso le pagan y para eso se las ordenan. Por lo tanto, esa investigación paró en 2017 y se reactivó cuando entró al gobierno, este gobierno que tenemos ahora, se reactivó de nuevo por un caso que ocurrió en Ávila, desde los juzgados de Ávila, y dio toda la autorización para que se hiciera la investigación en toda España. Y ahora que será el acumulado aquel de 2017, pues a la causa se le sumará el siguiente. Pero fue así, es duro, pero es verdad. Hay algo que es ilícito, pero no les convino, no les vino bien. Bueno, eso tendrían que explicar los responsables. De entonces que muchos de ellos son los responsables de ahora. Recordemos que al general fue nombrado explícitamente por el gobierno del señor Rajoy para la zona del Sahel, y no es un general cualquiera. Yo voy a ser un poquito más prudente que mi compañera, porque ella acaba de decir que se ha aprobado esas manifestaciones de Marlaska, al que por cierto admiraba mucho profesionalmente, pero en su ámbito político la verdad es que no. De hecho fui a verlo en una charla en Salamanca, me encantó, como me pareció un juez maravilloso, pero creo que en su faceta política podría mejorar muchas cosas. Dora acaba de decir que eso está acreditado. Yo sí que voy a ser prudente, porque entiendo que si en algún momento existió esa paralización por parte del PP, quizás en ese momento existieron algunas causas o circunstancias que fundaron o propiciaron esa paralización, que ahora mismo no se conocen o que no se interesa que se conozcan. Yo quiero confiar en las instituciones públicas y en los gobiernos, igual que pedimos confianza en el caso que nos ocupó hace un segundo el mediador, en las personas que nos están representando, hasta que no se pruebe lo contrario, pues en este caso digo lo mismo. Si esa paralización existió, y Dora manifiesta abiertamente que eso está aprobado, me gustaría saber cuáles fueron las causas que propició esa paralización. Porque claro, en un proceso pueden haber muchas circunstancias que no controlamos los legos en ese proceso concreto. Bueno, es que como fue otro gobierno quien la paralizó, será el que tenga que dar las explicaciones. Lo que sí, un segundo, es que ya lo dije en la tertulia anterior, lo que está clarísimo es que yo confué absolutamente en la Guardia Civil, porque date cuenta que es asuntos internos, es decir, son los propios Guardias Civiles los que hacen la investigación sobre sus superiores. Y eso es realmente aplaudible. Y eso es algo genuino y desde luego que yo me siento exactamente igual de segura antes que ahora cuando han salido todas estas basuras y miserias de los cuatro o cinco implicados, presuntamente implicados, pues eso presunta, uno está en la cárcel, esos presuntamente implicados demostrarán o no su inocencia. De momento son presuntos inocentes. Bueno, el que está en la cárcel... Pero en ese mismo plano que hablamos de demostrar cosas, tú dices que lo tendrá que demostrar el gobierno anterior, las circunstancias que dieron lugar a esa paralización, y yo creo que lo deberá demostrar la persona que dice que se paralizó mal. Yo creo que como todo está judicializado, lo demostrarán los juzgados. Fátima. Pues yo pienso que lo que se tenga que demostrar, que lo hagan los jueces y los demás, no el ministro en esos términos. Y considero que también hay que preocuparse un poquito de la actualidad también, de hacerlo ahora, de si hay que investigar, que se investigue lo que se está pasando ahora, no sacando investigaciones paralizadas o no, no me consta eso. Sea del Partido Popular o sea del PSOE, yo creo que están mirando como echando la vista a un lado o intentando desviar la atención de lo que está pasando en la actualidad, que es bastante complejo. No lo digo por el caso Mediador solo, lo digo por leyes que están generando problemas y están en el debate y creo que la población al final lo que quiere son cosas que están ocurriendo ahora. No malgastar la... Creo que hay muchas trabas legislativas o no trabas, la palabra es sobrecarga y creo que hay que dar soluciones a las cosas de ahora. Por supuesto se tiene que estudiar, se tiene que averiguar, investigar todo lo que se haya hecho mal, se haya paralizado o no, lo desconozco, pero creo que hay que ser cautos y hay que no lanzar ni echar... Siempre son especialistas en como desviar, ¿no? Desviar la atención con cosas que han sido del pasado. Es que es la misma causa por las mismas irregularidades. No es... Aquello fue una causa que se paralizó. Es que es la continuidad, es que empezó ahí y ha continuado en el tiempo. Pues que sigan investigando, no que acusen, sino que investiguen, que hagan su trabajo. Les perdono, las dejamos en el cajón, no le hacemos caso, no, hay que incorporarla. Claro, pero no estoy hablando de perdonar, estoy hablando, Dora, de que se mantenga un trabajo y una investigación y cuando se haga, pues que se lance. Es que es lo que se ha hecho ahora, Fátima. Lo que se ha hecho es, dentro de la misma trama, con los mismos protagonistas, se ha sacado del cajón, figuradamente, lo que había, porque eran los mismos protagonistas en la misma causa. Esto no empezó, date cuenta que eso empezó desde 2015. Esto no empezó ahora, en 2019, 2020, 2021, es de 2015, que han llegado hasta estos días. Y no han tenido tiempo de sacarlo, sino precisamente ahora. Qué casualidad. Mira, si algo tiene la Guardia Civil, te lo garantizo. No te estoy hablando de la Guardia Civil. No, pero es que son los investigadores, asuntos internos de la Guardia Civil, son los investigadores. Y yo te digo una cosa, muchas veces se les acusa de lento, y es verdad. Pero cuando ellos te dicen, esto es así, tiene, como se dice aquí, que tienen todo atadísimo. Estamos hablando de las acusaciones de Marlaska a Rajoy, no estamos hablando de las investigaciones policiales del tiempo de más. Estoy hablando de las declaraciones recientes de un ministro a Rajoy y de qué momento propicio. Pero no es un momento que, ahora se levantó por la mañana Marlaska y dice, mira que Rajoy guardó unas cosas. No, es que Marlaska ha dicho que se suspendió, por decirlo de una manera más suave, ese expediente y esas investigaciones en ese momento. ¿Por qué lo dice ahora y no lo dijo antes? Porque es que ahora se ha recuperado y es lo mismo. No es por nada. Mi comentario es que bien le viene al PSOE desviar la atención de las cosas que están pasando. Si Rajoy no las hubiese guardado, Marlaska no tiene argumentos que contar. Solamente es mi opinión. Si tú das continuidad a una investigación, nadie te las reprocha, pero si tú la paralizas, entonces salen los comentarios después. Si tú no las guardas, no te dan continuidad. Ojalá que sigan saliendo cosas, pero de actualidad y de problemas que realmente, no solo lo que le interesa a Marlaska ahora decir y no. Pero que no es interés. Es la misma causa. No hay ningún interés especial. No, no es interés. Es desviar la atención también en parte. No, no se desvía, no. Si me dices que sí me preocuparía, no. Bueno, es mi opinión, Dora, nada más. Bueno, hablando de desviar la atención, quizás sí desvíe un poco la atención, por lo menos martes y miércoles de la próxima semana, la moción de censura a Vox. El factor sorpresa ya ha desaparecido porque ahí se filtraba el borrador. ¿Qué les parece esta moción de censura? Que parece que no va a prosperar. Te ríes, se ríe. Mira, yo tengo un poco de disgusto, ¿no? Porque aparte creo que beneficia a los que están gobernando ahora porque es una... Es que en realidad a mí me da pena porque Ramón para mí es un referente, ¿no? La economía. Yo tengo muchos libros de él y se le usa ahora como de títere, no sé qué está haciendo Vox, la verdad. Y no sé por qué la falta de su propio líder, liderazgo que haga este paripé y este que no lo entiendo muy bien en realidad, pero no lo compartimos, ¿no? Creo que, y menos en estos momentos, que creo que debe estar a lo que debe estar un gobierno y estar centrado en solucionar los problemas reales que hay. Y creo que una moción de censura, que saben que no va a llegar a ningún lado, solo beneficia a los que están porque ridiculiza total esas actitudes y yo no le veo en sentido ninguno, la verdad. Y además me imagino que nos va a costar una pastita a todos, ¿no? También. No, pero lo de Ramón Tamami sí me toca un poco porque es un gran referente y que se preste a esto para tener unos minutos de protagonismo y dar su discurso la verdad que me lleva a una situación de decidir qué imagen se está proyectando de los políticos que están ahí en las altas esferas. La verdad es que utilizar una moción de censura, que es un elemento que, bueno, que reviste, pues no sé, cierta gravedad, cierta formalidad, ¿no? Yo entiendo que eso no es... Bueno, pues venga, nos levantamos y hoy moción de censura. Creo que es muy triste. Creo además que, como dice Fátima, sí que va a beneficiar o va a servir quizás de pegamento al gobierno actual, ¿vale? Es un frente común que van a tener y les va a servir de unión. Creo que en realidad va a favorecer solo al PSOE. Entonces, no entiendo muy bien cuál es el objetivo de Vox, que además ya lo ha hecho en varias ocasiones a lo largo de esta legislatura y el resultado siempre ha sido el mismo. Con respecto a la utilización de Tamame, pues tiene 90 años. O sea, se le supone, se le presupone un criterio. Quizás es que no es que lo utilicen, es que le viene bien al señor para algo o es su último minuto de gloria, como bien dices tú, Fátima. Pero realmente me da lástima. Volvemos un poco también, o recupero el argumento de antes. Es un poco dar esa mala imagen de la política, de los recursos que tenemos, de la manera de gestionar algo tan importante como una iniciativa, como una emoción de censura. Que reitero, para mí eso es algo que reviste cierta formalidad, que se hace con un objetivo y con unas previsiones de éxito determinadas, y no a lo loco, que creo que es lo que has venido haciendo Vox desde que estás en el Congreso de los Diputados. Sin además, o sea, con una conciencia absoluta, porque realmente creo que si en un café en su casa le preguntas a Santiago Abascal, a cualquiera de los dirigentes de Vox, cuál es el porcentaje de éxito que ellos creo que van a tener con esta propuesta, te van a contestar que es ninguno. Ellos saben que no va a tener el apoyo, ni siquiera del PP, y obviamente menos de la bancada de enfrente. O sea, es que es absurdo. Es volver a ridiculizar y a hacer un circo, un aforo, una obra tan importante como es el Congreso de los Diputados. Dora. Bueno, la emoción de censura es una herramienta legal más con la trascendencia que tiene, lo que pasa que con esta situación se devalúa de tal manera que la deja en nada. Yo, de todo esto, lo que siento realmente curiosidad es que voto hará el PP. Porque en todas y absolutamente todas las propuestas de este gobierno han votado de la mano. Reforma laboral, subida de salarios mínimos, subida de las pensiones, las PCI, los ERTE. Absolutamente en todas, PP y Vox han votado siempre lo mismo. Tamames no, fíjate tú. Tamames ha votado a favor, en casi todas ellas. La ley del aborto, todo lo que han querido, la ley trans, en todo han votado de la mano. Y yo ahí sí siento muchísima curiosidad porque me encantaría que ya pasen los días y ver qué decisión han tomado. Confío que se abstengan y si no se abstenen, me da igual también. En cuanto a vos, creo honestamente, de verdad, vos ya hace tiempo que no se habla de ello. Lo de la bandera, ya la gente se ha cansado porque tanto revedir, la verdad, es que es como el cuento de la vieja revejida. Señores, que españoles lo somos todos, aunque no nos pongamos por respeto, no nos la ponemos ni de fular, ni de falda, ni nos la echamos al hombro, ni la atendemos en la playa, porque sí que la respetamos. Por eso no lo hacemos, ni la arrastramos y la amarramos a los árboles, no, por respeto. Entonces todos los españoles tenemos claro lo que sentimos por nuestra bandera y nuestra identidad. Pero ya usted la ha troceado y la han barullado tanto y la han venenado tanto, que ya eso tampoco le hace protagonismo. ¿Qué le queda por hacer? Pues una moción de censura. En contraste a Tamames, encima un viejo y referente comunista de toda la vida, que es verdad, será la edad, pero el hombre, tú lo oyes hablar y todavía está centrado y su cabeza está bien, de lo que me alegro muchísimo, ¿no? Por lo tanto sabe lo que hace. ¿El señor Tamames por qué se presta? Pues se presta porque no está de acuerdo con todo lo que dice vos en las últimas declaraciones de esta tarde. Dice, no, no, si yo no estoy de acuerdo. Bueno, sí, por la bandera, sí. Dice, pues si tú toda la vida has llevado la bandera republicana. Y de hecho entre ellos hay discordancia. Que no están de acuerdo. Se ha filtrado el discurso. 33 páginas que no tenemos que escuchar. Imagínate qué disparate. Y luego se van a subir a aquella palestra a contar qué. Que vamos a tener, es que yo digo esto, yo recuerdo estos guirigay en Italia, en Grecia, en los parlamentos, eso. Pero jamás en mi vida pensé que esto ocurriera en España. Nunca me lo imaginé en la vida. Pensábamos que éramos con ideas totalmente contrapuestas, pero éramos gente seria, gente decente. Políticos con cabeza. Pero montar este teatro que vamos a ver todo y gratis. Chicos, si se aburren y quieren nominar a alguien, apúntense a un reality. Y después ya le votarán o no. Pero no de esta manera. Y van nominando y van saliendo del estrado y así nos ahorramos unos pocos de sueldo. Pero para lo que están haciendo no lo veo. Vamos, es que es absurdo. Y hay unas elecciones que van a ser en noviembre. Es que no tiene sentido. Están al límite de la legalidad también para convocarla. Pero claro, necesitan estar en los medios. Necesitan que le pongan las alcachofas. Están en las tertulias. Y explicar, porque entre comillas para mí es la plataforma perfecta que tiene el señor Abascal, de explicar su programa electoral. Y ya que venimos en elecciones, pues ya que pasa por aquí. Pero lo que no saben es que lo van a aprovechar todos. Y bueno, yo la próxima semana me haré una... ¿Cuándo es? Marte y miércoles. Ah, pues entonces ya para el jueves ya tendré la actitud. Y lo que realmente me importa es lo que se vote. ¿Quién va a apoyar y quién no? Eso sí que me importa. Porque la extensión no me vale. Bueno, ¿quieren añadir algo más? Se han dado el tema. Ya lo veremos el martes y el miércoles de la próxima semana. Hablamos de leyes nuevas en Canarias. Una de ellas es una que se prepara para implantar los procedimientos de la nueva ley de protección de informantes de corrupción. Se están iniciando ya los trabajos para implantar esta ley. Una ley reguladora de la protección y de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Que entró en vigor el pasado lunes. ¿Qué les parece esta ley? A mí me parece... El que informa está protegido. A mí me parece positiva. No deja de ser como la ley de testigos protegidos. Porque es verdad que puede que haber. No lo sé. Por suerte para mí, y no me voy a entrar ya, se me ha puesto algo que yo tenga claro que alguien es corrupto o está prevaricando. No sé ustedes, pero a mí la verdad que no. Vale, por suerte y espero que siga siendo así. Pero me parece justo que aquella persona que lo denuncia no sea luego machacada. Porque igual, de esa manera, sacamos a flote algunas irregularidades que pueden estar ocurriendo. No lo sabemos. Y la ley, yo la veo positiva porque te protege a ti como denunciante. Encima, no se lían estos griegos y no se pasa nada. ¿Qué es real? El juez es el que decide y la fiscalía. Pero la otra persona no se siente desprotegida. Yo la experta creo que va a ser más patria en la evaluación legislativa. Pero yo la verdad que lo que quiero es una seguridad jurídica, sea la ley que sea. Y ahora creo que no están haciendo leyes eficaces ni en consenso. Creo que las últimas leyes han dejado claro el tema. Y creo que la ley, si es para algo positivo y es para proteger al ciudadano, en este caso, de cualquier denuncia, creo que a lo mejor hay otros mecanismos que no lo sé, desconozco. Me tendría que leer la ley y ver qué procedimiento lleva y qué alegaciones se ha hecho y qué tramitación. No lo he podido hacer. Pero mi opinión es que la seguridad jurídica tiene que estar ante todo y sobre todo cuando están saliendo continuamente leyes y lo que hace eso, a lo mejor que ahora Patricia lo explique mejor, pero creo que lo que está es complicando el sistema legislativo, ley tras ley y ley tras ley. A lo mejor deberían de generar unos mecanismos de seguridad, por otro lado, para el tema de la corrupción, porque ellos mismos han sido los que han rebajado las penas, los que han rebajado las penas, no he generado leyes que no favorecen a las... Bueno, con la reciente ley, sí, solo sí. Entonces, ya ahí están haciendo leyes que no son eficaces, que no son eficientes, que están dando a demostrar lo que está creando una inseguridad jurídica y creo que es lo que tiene que prevalecer, sea la finalidad que sea, la temática en este caso, los informantes de la corrupción. Pues veremos a ver qué mecanismos y cómo se relata la ley para que sea eficaz o que no complique más el sistema y el funcionamiento legal de este país y de esta comunidad en este caso, si es a nivel canario. Patricia. Bueno, todos sabemos que el derecho siempre va un pasito por detrás de la sociedad, o sea, las leyes nunca responden a las necesidades actuales de la sociedad porque no llegan, ¿vale? En mi grupo municipal de Coalición Canaria, nosotros siempre le decimos a los compañeros de Dora que nosotros nunca... Si algo es bueno y es positivo para nuestro municipio, o en este caso para nuestra comunidad o para nuestras administraciones, pero si vamos a votar que sí. Entonces, yo sí entiendo que esta ley es un paso hacia adelante. Me da pena, me da mucha pena, porque si la vemos de una perspectiva, que tú tengas que proteger a una persona que comunica la comisión de un delito, imaginémonos que nosotros vemos un ataque físico de otra persona en la calle y nos tienen que proteger. O sea, eso me da un poco de lástima, la verdad, ¿sabes? Aunque, bueno, todos sabemos, ninguna nacimos ayer, de que, bueno, cuando tú delatas a determinadas personas con poder te ves expuesta a situaciones con las que no tienes protección y esta ley lo que pretende es eso, que, bueno, propiciar también un ambiente de seguridad en la que personas que no se han atrevido por miedo a esas represalias puedan dar el paso de comunicar situaciones de las que son conscientes. ¿Qué pasa? Que a ver cómo se implanta esto y a ver cómo se desarrolla. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? No porque la ley esté mala o sea mala, sino cómo realmente va a ser efectivo esta cuestión. Se habla de que tiene que haber dos canales de información, uno interno y otro externo. El externo te lo puedo comprar. Es decir, si hay personas que no están involucradas dentro de la administración y son imparciales, bueno, pues entiendo que será más fácil que esa comunicación se gestione de la manera correcta, pero el canal interno no lo he terminado de entender. Quizás una persona especializada en el tema y que haya generado... Ay, Patri, perdona. Yo no entiendo ni el externo. Explícame eso un poco mejor. O sea, que es que no lo entiendo. Yo no sé de lo que está hablando. Imagino que a la gente que está en casa le pasa también. Yo tampoco sé lo que es. De hecho, en el comunicado del portal del gobierno de Canarias habla de que la ley habla de dos conductos de información. Un conducto interno, que bajo mi entender es que dentro de la propia administración haya como un sector o una bolsa de personas que se encarguen o gestionen ese proceso de comunicación donde se va a proteger el anonimato de la persona que denuncia. Algo que yo veo muy complicado. Que es como un buzoncito en el que pones la... Es que, ¿sabes? No lo sé. No me lo imagino. Reitero desde la ignorancia. Quizás alguien viene y me dice Patri, concho, gesto. Y digo, ah, vale. Ya hay canales de denuncia públicos, anónimos, que se han hecho y de hecho a mí me han trasladado porque yo estoy en la mitad de la administración o Estado y me han dicho, mira, es que denuncie esta situación irregular y nunca más llevo nada. Claro, porque si eres anónimo, ¿cómo te llega? Al final... No, pero no es que te llegue, que lo investigue. No es que te tiene que llegar una denuncia. Pero puede haber habido una investigación y no haberse llegado a nada. Entonces, ¿a quién le digo, mira, que... Pero vamos, que no ha habido investigación. Que son casos que yo conozco de primera mano y no... Una pregunta solo. ¿Tú estás de acuerdo con que se proteja a aquel que denuncia corrupción? Claro que sí, Dora. No, porque... Lo que no estoy de acuerdo... Yo estoy de acuerdo a toda aquella persona que denuncie la corrupción. Por supuesto que sí. Lo que no estoy de acuerdo es que se haga una maraña legislativa que complique el sistema y que no sean eficaces y que se saquen leyes. Y vengan leyes, vengan leyes. Son trabas administrativas, Dora. Fátima, es el desarrollo de una ley estatal. No es una ley solo nuestra. Es el desarrollo de una ley estatal. Segunda parte. Lo externo y lo externo, yo lo entiendo. Fíjate. El interno es para el sector público, los funcionarios y lo externo es para cualquier persona. Lo que pasa es que yo lo que no termino de entender es cómo va a funcionar ese canal interno. Pues si no lo entiendes tú, crea, abogada. Porque vamos a ver, vamos a imaginar o pongamos la situación de que, vale, habrá personas pero que estén dentro de la administración, Dora. Entonces, claro, hasta qué punto yo me voy a sentir... Es como, mira, no sé si les ha pasado alguna en nuestra actividad política. Yo en mi caso, como letrada, sí me he pasado de gente que trabaja en un hotel, que es el ejemplo más fácil, y quieren quejarse de algo y tienen miedo de ir al sindicato porque es que el que está en el sindicato es el jefe del sector. Y claro... Como le decía, jefe... ¿Sabes? Entonces, es que eso fue lo que a mí se me vino a la cabeza cuando leí esto. Entonces, es una ley que a mí me parece súper provechosa, sí, que me da pena que tengamos que recogir a estos elementos legislativos para proteger a una persona que está... Eso dura. Es muy penoso. Pero mis dudas son si realmente van a tener esa eficacia o se van a generar... Espero que sí, de verdad, lo ruego que sí, para que se haide ese ambiente de seguridad. Yo me quedo con la frase tuya primera. Mira, la sociedad va por delante de las leyes. Sí, total. Y ante una demanda social viene la ley más tarde y además mucho más tarde. Y mejorable y se va mejorando. Esto ocurre porque seguramente se han visto en esa situación y funciona tanto con la parte pública como con la parte privada. Funciona, pero seguramente se le han ido dando caso y dice, no, esto hay que ponerte un código porque es como... Es un ejemplo totalmente diferente. Recuerden que antes tú, la gente que tenía la baja médica le ponía bronquitis, sarampión, embarazo. Ahora no. A52H3B. Eso es protección de datos. Protección de datos. Pues ahora me imagino que estas personas implicadas tendrán un código que nadie va a saber. Está localizado por fiscalía o por los juzgados y por nadie más. Y eso es la parte interna entre compañeros. Porque internamente hay que hacerlo porque entre compañeros también en cuanto a administración pública puede haber esto. Pero el hecho ya de acudir o que esa simple presencia en ese... Estoy imaginando. Sí, claro. Es un supuesto, no lo sé. A mí esa parte me resulta complicada de asumir. No sé cómo se va a gestionar a la hora de proteger ese primer paso de la persona. Patri, ¿tú crees de verdad cómo están los juzgados? ¿Cómo está la carga de las tramitaciones legales? ¿Crees realmente que una ley así ahora cómo está la situación va a ayudar? Pero yo no creo que esto tenga que ver con el mundo jurídico. O sea, vamos a ver. Esto porque no va a sobrecargar. O sea, esto no se va a... ¿No se va a utilizar el sistema legal? Pero, Fátima, eso es como si de repente todos empezamos a denunciar o yo qué sé. No, pero lo digo por la efectividad. Que si realmente se ha valorado la efectividad de las leyes. Es que, a ver, es como cuando hay una ley que luego tiene un reglamento que la desarrolla. O sea, es que esto es un primer paso. La ley acaba de nacer, acaba de llegar al planeta, a tierra, por así entender. Y ahora vamos a ver cómo va creciendo y cómo se va aplicando. Que yo tengo mis dudas, sí. Que creo que es una ley que podemos sacarle provecho y generar esa seguridad que muchas personas no tienen a la hora... A ver, yo... Te he puesto un ejemplo súper fácil. O sea, una persona que tiene un problema en su trabajo y no quiere ir al sindicato porque, es que fíjate, es que el jefe... O sea, el que está en el sindicato... Es que pasa dentro de las administraciones públicas. Pues, a eso voy. A eso voy. Eso es más complejo de una... El tema del mundo judicial, que ahora estamos fatal con la huelga de los letrados de la administración, se tiene que solucionar en cuanto a su celeridad. Tu compañero López decía que es muy injusto y yo, de hecho, lo digo aquí en voz alta, la justicia deja de ser justa cuando tarda tanto. Entonces, es ahí donde hay que reforzar al sistema judicial, pero la falta de reforzamiento de ese sistema judicial no puede implicar que no se tomen medidas sobre necesidades sociológicas que se van dando o sociales. Pero, ¿y la protección en sí mismo cuál es? ¿Cómo se protege? La protección es que... El anonimato lo hará de poner El anonimato es la protección. Claro. Claro. ¿Y sabes lo que pasa? No voy a hacer caso. Todos los que vivimos en Pueblo Chicos sabemos de casos de unos que se denuncian a otros porque le hicieron la casa al perro. ¿Vale? Sí. Aunque tenga razón que denunció la casa al perro, porque puede tener razón que la casa suya al perro no se debe haber hecho, quedan marcado. Porque al final entre todos sabemos quién es quién. ¿Y tú crees que es... Espérate. Eso lo resuelve porque tienes el anonimato y eso lo arregla. Mira, Fátima, lo que sea, porque además habla sobre todo de corrupción. Yo, cualquier mecanismo que se articule para las denuncias contra la corrupción la aplaudo. Luego será más o menos efectiva y habrá que desarrollarla porque luego cuando la pongas en la práctica y la ejecutes sabrás de las fortalezas y las debilidades como todas las leyes hasta que no empiecen a funcionar no sabemos la ley y lo efectiva qué o a lo mejor resulta que es una ley y nadie va a querer protección, nos puede pasar y imaginamos que sí, que puede influir o no. Yo creo que responde a esa necesidad de, bueno, todos los que... Tú, Fátima, lo hemos hablado, cuando estás en un vuelo pequeño y te posicionas enfrente del partido de gobierno, ese miedo, ese... la familia y tal, bueno, pues yo creo que esta ley viene a proteger a esos funcionarios públicos que se ven sometidos a determinados políticos, vamos a meternos ahora a nosotros o a otros superiores, ¿vale? que no están en la misma línea y tienen miedo a posicionarse por no vivir una tortura en su trabajo, que también pasa, desgraciadamente pasa. Pero ojalá no tuviera que hacerse leyes para que pase eso, porque es verdad que eso pasa dentro de los municipios, de que un funcionario, un empleado, se ve, se ve que se quiere esconder o se ve, sí, no, o se esconde de crítica porque tienen miedo a represalias y eso es muy triste que pase y ojalá que todos los mecanismos que se hagan sean efectivos realmente, pero que no tenga que llegar a pasar eso, eso sería lo idóneo. Claro, pero eso es una etopía. Ya, pero bueno. Es lo primero que dije que es muy triste que tengamos que legislar para proteger a una persona. Exacto, las leyes ahora pues son, las cuentas hace 30 o 40 años seguro que ni la creerían, que rozan las concepciones de respeto que había antes. No se ha hablado. Pero también somos una democracia nueva, una democracia madura que todavía no tenemos, somos muy jóvenes como democracia y todavía no tenemos esas capacidades. Tendrá que desaparecer como mínimo mi generación y no sé si las generaciones nuevas ya vienen con esas capacidades de respeto al demás y claro, todavía arrastramos y claro, a ese nivel todavía no lo tenemos pero es que hay democracias muy antiguas que también tienen este tipo de leyes y otras aún más férreas pero toda la vida sabemos lo que es un testigo protegido. Esto no es un testigo protegido porque no está en una casa, es un informador protegido. La figura de testigo protegido está regulada, ahora falta la del informador protegido. Yo creo que lo que se busca sobre todo es empoderar y dar esa seguridad a la persona que quiere dar ese paso de poner en conocimiento cualquier situación y tienen un miedo reverenciar a hacerlo porque sabe que las consecuencias pueden ser muy caras. Muy duras. Vale, entonces entiendo que se hace para eso. ¿Hasta qué punto yo puedo valorar cuál es la eficacia? Pues no lo sé. ¿Que yo le veo una buena finalidad? Sí. Sí, yo también. Vale, vamos con otra ley, una que se aprobó este miércoles en el Parlamento por unanimidad, la ley de presidencia y del gobierno de Canarias. Una ley que entre otras cosas deja a los presidentes, a los expresidentes autonómicos sin sueldo vitalicio. Pues yo estoy de acuerdo. Yo creo que en los momentos que vivimos creo que hay que eliminar cosas, sobre todo gente que no llega ni a final de mes y que se siga manteniendo a expresidentes o a cualquier persona que ya no está ejerciendo. Por supuesto que se respete su tratamiento y lo que tenga que ser, pero en términos económicos no creo que tengamos que estar pagando ese coste. Yo creo que hablo a título de mi opinión, de que no creo que sea lo que más ahora mismo necesitemos, pagar sueldos de personas que ya pasaron y hicieron su actividad y ejercieron su actividad política en su momento y de manera activa y cobraron lo que tenían que cobrar o lo que se estipuló en su momento por su papel y su trabajo. Dora. Yo es que yo te aplaudo. Yo es que estoy encantada con esta ley y me alegro que un presidente socialista la haya sacado adelante de la misma manera que felicito a todos los parlamentarios porque ha salido por unanimidad y eso es de agradecer. Me alegro muchísimo porque como todos los trabajadores cuando se les acaba el contrato van al paro si se han cotizado suficiente y si no se van para su casa y a buscar empleo. No somos la gente que se ha dedicado yo estuve cuatro años a la política primero es algo temporal y luego indistintamente de la responsabilidad que ocupe cada uno para su casa o si tiene trabajo retorna y si no cada uno para su casa para el paro o que se la destinen como pueda. La verdad que no les tengo pena y si no que ahorren con lo que gana le da para ahorrar para vivir un par de años. Cada uno se administra como quiera. Bien, por supuesto que le apruebo porque es injusto y además a mí me da rabia a nivel personal digo ya estoy caminando por ahí lo que está ganando si dan palo al agua y eso a mí me enfada me enfurece y espero que esto entiendo entiendo que un expresidente del estado debe de tener una protección durante unos años porque tiene unos datos y unas relaciones que debe estar protegido pero no tengo claro si un año o medio o tres pero vamos pero luego tiene que incorporarse a la vida y cotizar como todo y no cotizar por ello lo tengo clarísimo y además después de lo que ha pasado en Madrid con esta gente cogiendo el bono eléctrico y todo esto con lo que gana esto ya es que me parece disparatado 100.000 euros al año porque tiene familia numerosa y beneficiándose digo ¿cómo es posible? ¿por qué no renuncias a eso? ¿tengo derechos? sí, claro pero chicos sentido común no es obligatorio a nadie nos obliga a coger prestaciones ni subvenciones ni nada y claro pues esto de los presidentes me alegro y enhorabuena a todos los bueno a mi presidente por supuesto el presidente de todos los canarios por sacarla adelante pero por supuesto a todos los parlamentarios por unanimidad y eso es importante que se hayan puesto de acuerdo todos los colores Patricia yo voy a hacer mío una frase que una de las parlamentarias de mi partido político dijo que no se puede legislar a golpe de titular dicho esto obviamente estoy de acuerdo con esa ley es lo que está diciendo Dora un poco o sea lo que no es justo es que una persona pues bueno termina su trabajo su etapa en la vida política pues chico al mundo laboral o al paro o retornan tu trabajo o tu empresa familiar o lo que fuese Dora estaba nombrando este rifirrafe en Madrid sobre los bonos y hablaba de que bueno hay que renunciar a ellos o no es obligatorio y yo quiero introducir un concepto que creo que es muy importante y que nos debe dirigir un poco a todos a la hora de servir al pueblo y es la ética política tener derecho a pedir una ayuda porque cumpla los requisitos no quiere decir que éticamente sea correcto para las personas que no lo sepan que supongo que la mayoría lo saben estamos hablando de los bonos a las familias numerosas por la luz y por el gas por la luz le descuentan y por el gas le hacen un ingreso de 190 euros al año según si tienes tres hijos o cuatro o si estás calificado por tantos hijos te dan hasta 300 euros vulnerabilidad severa que eran 313 porque al monasterio tiene cuatro y le daban casi 300 y al vicepresidente de la comunidad 200 y pico hay cuestiones de ética política que yo creo que a nosotros se nos debe exigir una manera de actuar más correcta que a los demás se supone que estamos en un puesto político representando a gente gestionando fondos públicos utilizando bienes públicos y debemos tener una ética si se me permite la expresión un poquito superior al resto o sea que yo cumpla esos requisitos una persona que cobra 83.000 euros al año o 100.000 euros al año madre mía con los sueldos que estamos teniendo en los españoles no es justo que acceda a esos bonos y que piénsate tú cuántas familias que no son numerosas están pasando esas carencias y este señor en su casoplón no paga ni el agua ni el gas es que eso eso debería estar hasta penalizado que entra dentro de esto un vicepresidente de la comunidad de Madrid y aunque es que yo me quedé y digo esto es irreal pensé que era un chico pero bueno o sea vicepresidente de la comunidad de Madrid o la otra chica de Madrid o el otro consejero de no sé qué no estamos hablando de partidura yo hablo de ética de cada persona la monasteria lo que sí me interesa es que cantidad de niños tienen los políticos esto de verdad bueno de paso yo voy a sacar una nota de humor mujer a no ser tan derecho tiene derecho tiene a tener niños a tener la prestación pero es lo que ella dice entonces estas ayudas sociales tienen que estar siempre está la renta pero no es obligado por ley pero no es obligado a recibirla pero es lo que te digo o sea vale tengo derecho cumplo los requisitos éticamente como político ingresando en mi cuenta bancaria 83 mil euros de dinero público que te hacen 200 soy merecedor de esos bonos que luego el sistema si no me equivoco es que ese dinero que la eléctrica te descuenta se los paga el gobierno a la eléctrica entonces estás como cobrando dos veces no sé si me explico yo entiendo que a nosotros se nos debe exigir una ética diferente y que tengamos derecho a determinadas cosas nuestra propia formación debería decirle o decir en este caso Patricia no como por ejemplo tienes derecho a cobrar un sueldo como es presidente vamos yo ni me imagino en ese puesto pero si ese se me diera en algún momento de mi vida yo no lo cogería me parecería feísimo y una falta de respeto al pueblo como lo ves tú es dar ejemplo yo creo que las actitudes hay que demostrarla con hechos los ejemplos hay que dar ejemplo y no solo la ética que tenga que ser igual que el resto de los yo paso por la actividad política pero como profesional espero tener una ética también y una forma de ser de cumplir con la ética y con la mínima como se dice cuando tienes conciencia de realmente que esa posición que tú tienes privilegiada de tener un sueldo encima pues superior a la gran mayoría de este país entonces yo creo que hay que dar ejemplo y hay que evidentemente los expresidentes podían haber dado algunos ejemplos pues renunciando a lo mejor que no lo sé si lo han hecho a lo mejor yo estoy metiendo la pata y alguno lo ha hecho lo desconozco pero es verdad que esto llega es que debería de haber sido hace tiempo y que no se debe de pagar ni premiar a los que ya han hecho su labor y han cumplido que han estado de paso en la política pero es que hay expresidentes que no hicieron ninguna otra labor sino de expresidentes se fueron ya para su casa y llevan bueno yo creo que tienen como tres o cuatro sesenios luego hay otros que es verdad que dejaron de ser presidentes fueron ministros fueron alcaldes y entraron en otras actividades entonces no percibieron ese salario y ahora están jubilados como funcionarios que fueron y luego hay otros que no y luego hay otros que efectivamente Clavijo está de senador y Paulino está ahora con el Tenerife y antes estaba con Vinter no recuerdo y Saavedra lo mismo de ministro luego de alcalde y como funcionarios pero Romoso no y eso es injustísimo y lo mismo que hizo Saavedra en su día quitar las pagas vitalicias o cobrar la máxima pensión por ser senador o diputado cuando te jubilaras no ahora la máxima es cuando te jubiles lo que te toca por lo que has cotizado como todos los españoles que la leyenda urbana y negra que es que estos trabajan cuatro años y cobran toda la vida no señor el que está los años que está ahí cotiza por eso pero como no siga trabajando no tiene derecho yo creo que eso también es un poco humanizar y hacer más cercano al pueblo al político es decir que la gente sepa que no somos extraterrestres que estar en un puesto público o estar expuesto no significa que eso nos vaya a reinvertir en una serie de privilegios vitalicios por el hecho de haber estado aquí un tiempo yo creo que eso también nos viene bien a todos nos viene bien a la clase política en general para acercarnos a los demás y sabes una cosa para que no cualquiera entre en el mundo de la política si porque es muy goloso porque si tienes muchos privilegios es muy goloso cuando el único privilegio es ser servidora de tu gente de quien te elige eso si que es un privilegio en mi pueblo solo 17 son los elegidos concejales tremendo agradecimiento al pueblo que me eligió y que decidió poner una papeleta donde estaba mi nombre eso es para agradecer toda la vida aunque haya estado bueno cuatro años en el gobierno contra una oposición ese es el auténtico privilegio no es ni la da de vida ni cobrar el doble el salario yo ganaba creo que 73 euros más que en el colegio pero es que yo no estaba ahí por eso yo estaba porque tenía ganas tenía emoción me gustaba y me alegraba pero es que yo recuerdo que cuando empezó el parlamento de Canarias empezó la autonomía canaria los parlamentarios que se quedaban en la oposición no cobraban ni un sueldo como pasa en los cabildos en los cabildos no se cobra como en los ayuntamientos los concejales no cobramos si vamos al pleno la posición no cobramos cobra y si baja bueno los de más de 50.000 habitantes el portavoz sí pero en San Miguel no los de menos de 50.000 habitantes portavoz con representación pero no un sueldo para que te dediques a eso Dora en el ayuntamiento no nosotros no no espérate en los ayuntamientos los portavoz con más de 50.000 habitantes tienen un nosotros en Arona no te darán para vivir luego en el cabildo el portavoz si tiene sueldo porque tú lo sabes si tiene sueldo tú por saída lo sabes tienen un sueldo porque se supone que es dedicación exclusiva en el parlamento de Canarias todo el que se sienta ahí tiene un sueldo no es como en el cabildo que no pasa y yo creo que es generoso que debe de ser así porque tampoco le dedicas el 100% de tu tiempo a estar en ese lugar supongo yo no lo sé yo no sé cómo funciona el problema es que en el municipio que no cobran un sueldo ni cobran ni portavoz ni nada por lo menos en Arona nosotros no no se cobra un sueldo se cobra una asignación y una por acudir al pleno que evidentemente no da no da para nada ¿cuánto se cobra por pleno? en San Miguel 100 euros y quitándolo haciendo 60 se te queda en San Miguel 30 30 en San Miguel 60 en San Miguel son los 200 menos la retención ah pues muy bien 200 por pleno pues de los mejores que he oído y 100 por las comisiones informativas son unas asistencias unas asistencias buenas quitan muchísimo tiempo pero bueno si las comparamos con las asistencias a la Junta del Gobierno del Alcalde no tenemos nada que ver porque son 700 euros todos los lunes y después es la oposición la que bloquea y la que no deja de hacer las cosas cuando no se están dedicando 24 horas a gobernar entonces al final la vara de medir y informar al ciudadano es muy importante también que tenga conocimiento de que están yendo al pleno que están trabajando en comisiones pidiendo permiso en su trabajo sin tener muchas veces ese permiso porque por ejemplo yo hablo de mi caso de mi grupo tiene que pedir permiso su trabajo dejar de cobrar o pedir incluso días de vacaciones dos veces al mes tres y para pleno menos mal que es por la tarde porque incluso si no tendrían que pedir hasta un cuarto día sin cobrar un dinero entonces al final esa vara de medir de exigencia y de echar la culpa a la oposición cuando no se están dedicando y los que se dedican exclusivas con un gran sueldo como pasa muchas veces no están justificando su trabajo pero no se culpabiliza a la oposición Dora tus plenos son por la tarde nosotros llevamos pidiendo eso un montón de tiempo los ordinarios los extraordinarios los están poniendo por la mañana nosotros lo hemos pedido un montón de tiempo incluso los concejales formamos parte del consejo de administración de las empresas públicas y hemos pedido que por favor que lo ponga por la tarde porque todos trabajamos nunca no hay puntualidad nunca son puntuales o sea yo me he tenido que levantar de los sitios es lo que dices tú pidiendo permiso muchas veces con el tiempo justo tu jefa te pregunta oye mira ¿cuándo vuelves? no lo sé o sea sí que nos lo ponen difícil es muy desgastante es complicado es muy complicado y si nos gustaría tener más tiempo para dedicar a esto ni te dan voz ni te publican ni te hacen caso ni te vamos a nosotros desaparecemos de los eventos públicos entonces es complicado la comunicación pues entonces San Miguel es lo mismo y porque es verdad que como en todos los barrios cuando somos gente si quiere va a la procesión y si no no va porque tampoco es que haya grandes eventos y luego es verdad que hay una consejala pero por amistad personal que tengo me manda los clips y si uno entra en la web si quiero ir es una pena es una pena que funcione así que no haya un respeto por los que han sido votados también aunque sean menos votos que los de ellos pero representamos todos a los ciudadanos de la corporación local pero te quiero decir que es una pena que no haya ese respeto de son compañeros darle tal pero si mira y ahora que estamos hablando de eso y aprovecho para preguntarle que tú lo acabas de mencionar ahora el tema de ir a las procesiones ¿cómo lo llevan? ¿no en serio? te pregunto en serio tienes que ir a las procesiones yo voy a quedar fatal queda fatal queda como quieras a mi me gustan yo estuve en la banda municipal muchos años porque vas a quedar mal por eso entonces me gustan culturalmente es un evento social que me gusta lo disfruto mal me gusta me parece muy bonito es cultura es cultura vale a ti te gustan tradición a mi me gusta también yo me uno a eso porque me gusta yo creo que es la parte amable les gusta ir a una procesión a mi si pero a todas las procesiones de los barrios mi opinión te falta si claro vamos a ver tanto en gobierno como en oposición yo tenía la costumbre de no se porque aldea para mi es como la soca son dos barrios juntos y tengo un montón de familia entonces yo a la fiesta aldea no hablo de las procesiones que eso va incluido dentro de la fiesta desde que era chiquita siempre vivo y me quedaba en la aldea en casa de unos primos que tengo bien aldea luego por otras amistades que vinieron con el tiempo a la procesión del frontón porque ya me quedaba a comer en el tenderete en casa de unos amigos entonces ya la tenía interiorizada la de Nidarrio es cuesta arriba cuesta abajo tres días pero bueno la novelería es verdad que yo no soy muy correcta en las procesiones lo reconozco yo no soy de las que van ahí todas quietas para yo venga dale charla 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 porque habla de guaracho te vas a morir no te queda nada mucha ya fuerte escursión de la guaracho pero también hay que irse más pero no fui pues si tú te cansas que el San Miguel creo que es la mitad de barrio de procesiones que hay en la rona imagínate yo solo estando en gobierno solo fui a aquellas procesiones en las que yo iba de habitual y la única que me salí fue la de San Blay y me tocó cargar al santo porque Toranguil y la de cargar al santo pero bueno no pasa nada era alivianito pero yo reconozco y es verdad que el cura tanto Manolo de mi pueblo que te da caña que no veas entonces te entretiene te mantiene activada pero no me supone nada porque claro yo me lo tomo como algo ludico no es tan así como era considerado tampoco me ponían adelante ni nada entonces podía ir más atrás y tampoco me metía mucho camino y luego llevaba la parte de seguridad que estaba más pendiente de que no pasara nada y los fuegos y demás eso era una excusa fantástica para salirte yo comprendo que una procesión porque a Patricia le gusta porque mi madre yo he acompañado a mi madre ya siento no porque no puede ella por salud y desde el respeto más absoluto a los creyentes por supuesto por supuesto lo que tengo claro es que yo jamás no no porque además yo en su día fui hasta catequista y desde luego desde el respeto más absoluto a los creyentes también es verdad que las procesiones no vaya a tanta gente ah y la de los abrigos por eso es promesa que tenía mi madre conmigo de llevarme todos los años y a la de los abrigos porque allí me es playa y voy a enchola entonces me encantan los abrigos pero reconozco que esa parte la gala las procesiones las galas son otra cosa es que yo entiendo que les guste ir como a Patricia que les guste ir a una producción a dos procesiones y las galas que acaban pero esas obligan a Arona y por ejemplo con fiestas dobles en un barrio por ejemplo un municipio como los Realejos que es el que más fiestas tiene de toda España el cielo ganado con sus procesiones y sus galas eso tiene que ser un tostón a mi no me digan lo contrario porque eso tiene que ser yo creo que me lo tomo yo que ahora estoy yendo a todo porque soy candidata desde enero e intento estar en todo para acercarme al pueblo es importante creo que aunque no hayas ido desde pequeñita a un sitio creo que cuando tomas la responsabilidad esa te comprometes también a conocer sus tradiciones y sus culturas y a respetarlas por lo menos a conocerlas lo más que puedas yo evidentemente el día tiene 24 horas como decía las fiestas que hay aquí yo en mi pueblo iba a las de mayo las de agosto iba a las del pueblo del de al lado iba a los pueblos más cercanos son muy fiesteras o a las fiestas pero yo no yo no cambié yo me parecía es verdad que como no era la alcaldesa ni la teniente alcalde pues lo podía permitir a lo mejor por protocolo pero Dora si has nombrado casi todas has nombrado casi todas las de San Miguel que dice te sigo nombrando todas las que hay San Juan y la de las cruces en Cabarrina Cruz apunto es verdad entonces yo decidí que no me parecía apropiado ir cuando nunca había ido es como que me resultaba violento me resultaba raro porque eres consejera de plantas aquí y eso que estaba en gobierno es que por eso tú te metes en política porque vas a formar parte es que no te puedo pero no me gusta utilizar la religión como campaña fíjate que historia tengo un ruido como campaña puedo ir al carnaval y no pasa nada me puedo ir aquí que ahora viene Luciano esta semana santa y tengo que ir al DJ al Green World eso sí pero eso era distinto porque era una fiesta pero en cambio la procesión me resultaba más duro porque era lo veo como más a pesar de mi creencia como soy creyente y a mí me encanta ir a visa y me encantan esas cosas porque lo llevo bien absolutamente a las personas digo no lo he hecho nunca ahora me resulta y después iba al baile por la noche yo las voy a invitar en junio a la procesión de mi barrio de Armeñime bueno yo estoy dividiando pero Armeñime fue donde me crié y es una procesión bien larga bien fastidiada pero luego cuando llegas a la plaza es una maravilla genial bueno pues así nos vamos a ir tenemos que acabar ya yo imagino que bueno que es un precio que tienen que pagar porque no a todos les puede gustar bien supuesto si eso fueran cupones tú no sabes cuántos políticos tenía el cielo ganado ¿te acuerdas del padre Antonio que vendía bonos bonos para el cielo de la tierra sí bonos del cielo en la tierra algo así me acabas de recordar eso no sé por qué nos tenemos que marchar muchas gracias Fátima que descanses que te levantas súper temprano mañana sí no hay casi todos los días la verdad para trabajar así que bueno pues venga que descanse gracias Patricia hasta seguramente dentro de dos semanas nos veremos si todo va bien si Dios quiere ya que estamos hablando de las profesiones y de Dios quiere Dios quiere por supuesto que quiere como quiera yo hombre como quiera yo y si no por el médico sí Dora muchísimas gracias gracias cariño disfruta muchísimo gracias pues aquí llevamos dos horitas y media de programa dos horitas y media sí ocho y media nueve y media tú nosotras menos ustedes una hora yo casi tres porque llegué antes que tú llevan lo mismo que yo dos horas y media desde las ocho y media de la tarde estamos aquí muchísimas gracias a todas chicas a todos ustedes también nos vemos el próximo jueves que tengan un sueño muy reparador que descansen gracias chao chau Gracias por ver el video.